Sé, sé, sé que busco tu olor en las palabras. Sé que busco tu olor en las palabras. Sé que busco tu olor en las palabras. Respirando en las letras del deseo. Tu cuerpo respirando en las letras del deseo. Pero en vano, hoy solo te nombra el desalojo. Y en este cuarto náufrago, ejercito la autopsia del recuerdo. Y en este cuarto náufrago, ejercito la autopsia del recuerdo.